Bueno, pues muy buenas a todos chicos y día de partido, sí, día de partido, hoy Barça-Osasuna, 7 de la tarde, hora española y además vamos también a dar alguna noticia interesante, así que venga, vamos a ello Y hemos crecido, vamos rápidamente primero con la previa en el día de hoy, partido importante, partido donde hay que reaccionar Y como os dije ayer, día de jugadores, por supuesto a Xavi también, a Xavi también hay que exigirle hasta final de la temporada Al final es el que hace los planteamientos, el que pone la alineación, pero evidentemente Xavi ya está fuera Entonces ahora mismo creo que los jugadores tienen que dar un paso adelante, sí o sí, tienen que reaccionar y tienen que por supuesto dar lo que se espera de ellos Es un poco más de nivel, ya que hay futbolistas que creo que están muy por debajo del nivel que todo el mundo esperaba de ellos Sin ninguna duda, espero un paso adelante de muchos de ellos y veremos, veremos si esta división de Xavi, veremos si funciona Veremos si hay una reacción por parte de los futbolistas, veremos si están más motivados Si ponen un poco más de ganas, si ponen un poco más de concentración A ver, hoy partido complicado, repito, es verdad que estamos en casa, es verdad que somos favoritos Pero estamos en un momento malo, estamos en una dinámica horrorosa, estamos en un bucle, van a salir ya nerviosos Van a salir ya, hoy que no perdamos, como hoy perdamos, como empatemos hoy, ya verás Por lo cual hay que tener muchísimo cuidado y enfrente Osasuna Osasuna Último partido, les hemos ganado, es verdad, pero Osasuna en mi opinión es un rival al que tengo siempre muchísimo respeto Mucho respeto porque es un equipo que defiende bien, que está bien siempre detrás, bien plantado Que defiende con un bloque muy sólido, muy junto Y como digo, hay que tener muchísimo respeto porque hoy va a ser un partido donde van a estar atrás Donde se van a encerrar lo más seguro y saldrán al contragolpe, máxima concentración El posible once aseguran que este Iñaki Peña, aunque yo no descartaría que salga hasta A No lo descartaría que salga el portero suplente de Iñaki Peña Quizás es mucho señalarle, pero es que Iñaki Peña últimamente ha cometido errores A ver qué pasa También Koundé, Araujo, Kubar sí Y Cancelo puede jugar András Christensen, es verdad, aunque ya ha dicho Xavier Hernández que tiene molestias Centro campo para Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri Y arriba la Miñamal, lógicamente Robert Lewandowski y Ferran Torres sin Joao Félix Yo creo que este va a ser el once sí o sí Podría jugar Fermín, podría jugar Fermín Vitor Roque también A ver qué pasa, pero yo creo que este en principio será el once en el día de hoy Puede haber también algún pequeño cambio Héctor Ford también podría entrar Pero por lo demás yo creo que este va a ser el once Lógicamente es un buen once y es un once suficiente como para ganar a Osasuna Que con todo el respeto al mundo deberíamos ganar Da la sensación de que la temporada se ha terminado pero no es así Queda mucha liga, queda muchísima temporada Muchísima Dejamos de estar en enero todavía Y hay un objetivo que es claro y es entrar entre los cuatro primeros Que luego el Madrid empieza a pinchar y el Girona y podemos ganar a liga Ojalá, ojalá, pero a día de hoy sabemos que eso es muy complicado Muy complicado Pero lo mínimo, entrar entre los cuatro primeros Es, vamos, importantísimo Es vital, vital Si no estamos en Champions es un drama, eh Si no estamos en Champions es un drama Económicamente y por supuesto si queremos a un nuevo entrenador Si queremos a un top, a uno de élite Más complicado que venga si no jugamos la máxima competición europea Así que bueno, vamos a ver qué pasa Pero hoy es un día para reaccionar Hoy es un día para dar un nivel alto Hoy es un día donde los futbolistas tienen que empezar a dar un paso al frente Repito, ya no tienen el escudo de Xavi y Hernández Y yo creo que la gente va a empezar a mirarlos más con lupa Y a señalarlos mucho más Por supuesto, creo que es momento de estar unidos Creo que es momento de remar todos en la misma dirección Aunque tengamos muchas diferencias Pues a mí me gusta Xavi, a mí no, a mí este futbolista, a mí tal Eso mira, me parece que es un poco la riqueza De que cada uno tenga su opinión Pero creo que si todos somos del Barça Todos tenemos que estar un poco apoyando Y dejarnos de guerras y cosas absurdas Porque ahora mismo el barcelonismo tristemente está muy dividido Mucho Mucho Y creo que es momento de estar todos juntos Pero bueno, a ver qué sucede Mi pronóstico para hoy, creo que hoy el Barça sí que ganará Sinceramente, hoy creo que va a ser un día Donde van a salir las cosas Digo Un 2-0, una cosa así Vamos a hablar también de Fermín López Porque ayer fue, bueno Como inscrito un poco Como en el primer equipo de El Barça Con un nuevo dorsal Dorsal número 16 Para Fermín López Y bueno Es ficha del primer equipo Me parece súper merecido Fermín López que me parece que es un jugador Que este año ha sido una de las enormes sorpresas Que está teniendo un rendimiento espectacular Un futbolista que se deja la piel Que se deja el alma Que está marcando goles Me parece que va a ser muy importante en el futuro Y el Barça, bueno Le ha hecho el contrato del primer equipo Con ficha del primer equipo Me parece, como digo Súper merecido Una enorme noticia Y me alegro muchísimo por él Me alegro muchísimo por él Porque Fermín López está haciendo un trabajazo Un trabajazo Por lo cual Muy bien Muy contento Ojalá continúe así Y ojalá Nos dé muchas alegrías En un futuro Ojalá que sí Y vamos a hablar también de Ibrahim Diarra Nuevo fichaje del Barcelona Nuevo fichaje Que está confirmado En un acuerdo que tiene El Barcelona Con una asociación allí y tal Y me parece que Es súper interesante Súper interesante Como digo El Barça tiene como Un acuerdo Como con una cantera de allí Que se llama Africa Foot Y bueno Tras un periodo allí De entrenamientos y tal Pues parece que Finalmente Jugará ya En el Barcelona No podrá jugar por supuesto Con el Barça Hasta que cumplan los 18 A finales de Diciembre Del 2024 Pero bueno Es un jugador La verdad que tiene muy buena pinta En el Mundial Sub-17 Fue uno de los mejores Lideró a Malí Con 5 goles Y 4 asistencias Por lo cual tiene muy buena pinta Muy buena pinta Y va a ser el segundo Jugador de Malí Que juegue en el Barça Antes lo hizo Seido Keita Que fue un futbolista increíble Que tengo un recuerdo de él Maravilloso Así que bueno Mucha suerte para Diarra Nuevo jugador del Barça Nuevo fichaje confirmado Y por supuesto Desearle Lo mejor En fin Hasta aquí estas noticias Creo que temas interesantes Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece el partido de hoy Barça o Sassuna Repito 7 de la tarde Hora española Después del partido Aquí estaré Como siempre Con el análisis Con el pospartido A ver que dice Xavi A ver que sucede Ojalá ganemos Repito Creo que ahora mismo Es momento de mentalidad De Venga Vamos a empezar a ganar Vamos a empezar a tener Una dinámica buena Vamos a empezar a tener Una racha de victorias Y a ver que sucede Y a ver que sucede Pero no nos podemos ahora mismo Estar aquí bajando los brazos Y nos dejamos llevar No, no, no Hay que ir a por todas Somos el Barça Y hay obligación De unos mínimos Y hay que cumplirlos Queda mucha temporada Y hay que ser profesionales En fin Todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo